Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez una reseña sobre otra gran serie animada que a mi me gusta y en esta ocasión vamos a hablar de una serie que es más reciente, que este año ya cumple 5 años y bueno, en esta ocasión les voy a hablar de la serie Miraculous Ladybug, más conocida acá en Latinoamérica como Miraculous Las Aventuras de Ladybug en francés quiere decir Miraculous Les Aventures de Ladybug et Charnoie y bueno, y además por último Miraculous Ladybug quiere decir, traducido desde el inglés Prodigiosa Ladybug bueno, como sabemos esta es una serie animada francesa, así es producida en Francia que trata sobre una pareja de dos adolescentes llamados Marinette y Adrien y bueno, estos tienen el gran poder de transformarse en dos superhéroes llamados Ladybug y Charnoie respectivamente gracias a unas joyas vivientes llamadas prodigios bueno, y bueno, con el poder de estas mismas joyas inteligentes entonces, tienen que proteger París, la capital de Francia obviamente de los villanos que la amenazan y como es una serie francesa el canal de televisión encargado de transmitirlo en ese país de la Unión Europea es este, llamado TF1 que es parte del conglomerado del grupo TF1 bueno, que es propiedad de un conglomerado francés llamado Bugut bueno, como se llame porque no sé muy bien pronunciar el francés bueno bueno, esta serie la productora encargada es una productora de animación francesa llamada SAC Entertainment y está producida en colaboración con Toy Animation que es una productora de anime que ha producido muchos animes famosos como por ejemplo Sailor Moon o Saint Seiya o Dragon Ball bueno, además acá en Latinoamérica se transmite a través del canal Disney Channel que es... bueno, acá pueden ver claramente el logotipo oficial de este canal y bueno, y por supuesto Netflix que es una... una plataforma de entretenimiento de pago con... bajo... y... y además la compañía japonesa... la compañía japonesa especialista en juguetes Bandai es la encargada de producir los productos de merchandising oficial de esta serie y bueno, y además... bueno, también decirles que... bueno, yo ya les dije que los... yo ya les dije que los... yo ya les dije que los... los protagonistas son Marinette Yerrien pero también... pero también recordemos que el villano el villano principal se llama Le Papillon que es conocido como Honk Moth en América Latina y bueno, y en España se llama Lepidóptero bueno, y además el resto de los personajes... bueno la mejor amiga de Marinette se llama Alias Serr Nino Laferr es el mejor amigo de Adrien y la competencia de Marinette la rival de Marinette de Chol Burguz y bueno, eso es lo que yo sé en cuanto a la... en cuanto a la... a la... como decirlo esto... a la... en cuanto a los personajes... y en cuanto a los protagonistas... bueno... bueno, y además también cabe... también quiero decirles que esta serie es una mezcla entre... Spiderman... Sailor Moon... y... ehm... y Amelie... y bueno... y quiero decirles que esta es... y bueno... y como... y como opinión... y en cuanto a mi opinión... bueno... esta serie para mí es... ehm... una de las grandes... para mí es una gran serie... ehm... de la actualidad de... para mí es una gran serie animada de la actualidad... ehm... y también yo creo que está a la altura de otras... ehm... series Magical Gear... como por ejemplo... la... la mencionada Sailor Moon... o... Sakura Car Captor... entre otras... y bueno... y además quiero decirles que... ehm... yo ya tuve la oportunidad de ver... un capítulo en... ehm... yo ya tuve la oportunidad de ver... un capítulo... ehm... televisión por el canal Disney Channel... acá en Chile... y bueno... eh... pero lo que más he visto también son... pero lo que más he visto de esta serie fue... sola... fueron solamente... ehm... 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 fragmentos que han subido... eh... algunos colegas de YouTube... y bueno... también decirles que... ehm... ehm... para mí... ehm... para mí está... junto con Maliu Pony... La Magia y la Amistad... esta serie... ehm... está a la altura de... ehm... muchos grandes animes... ehm... y... por supuesto... que esta serie... ehm... es... es muy buena... es la mejor serie de la actualidad... y bueno... y además... ehm... recordemos que... ehm... 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 todavía se sigue transmitiendo esta serie... esta serie... ha durado... esta serie dura... ehm... esta serie... ehm... está desde el año... 2005... transmitiéndose... ehm... lleva cinco... lleva cinco años en... al aire... y bueno... así que... ehm... 100% recomendable... para todos... para todos los fanáticos de los superhéroes... y las superheroínas... por supuesto... y ahora con esto... cierro este video... adiós... camifuera... chao...